...del CONAM, justamente cuando celebramos el Año Internacional de las Montañas. ¿Tú tienes algunas cosas que quisieras compartir con nosotros de esa experiencia que te tocó vivir? Bueno, sí. Primero tuvimos una reunión en Huaraz, por el Año Internacional de las Montañas, que fue tremenda. Y después tuvimos la primera reunión de trabajo en el Cusco, auspiciados y apoyados por la Embajada Suiza y la Embajada de Italia, no sé si te acuerdas. Sí, claro. Y que fue una cosa muy fuerte, porque en realidad hablamos mucho de la montaña, pero sin embargo algunos queremos que esto sea la pampa argentina, el minhues americano o la campiña francesa. Y no nos damos cuenta de lo valioso que es ser un país de montaña, como lo es el Perú, cuna de una de las cuatro civilizaciones ancestrales que todavía están vivas. Eso para mí tiene un significado tremendo y donde hay lecciones aprendidas, otras por aprender, y hoy día en las circunstancias que está el Perú, aprovechar mucho ese conocimiento para sacar el mayor provecho. Justamente, pensando en el futuro, las montañas, bien dices tú, nos representan un pasado exitoso, un pasado en el cual hemos logrado conseguir muchas cosas. El futuro que nos plantean hoy día es un futuro que las amenaza, es un futuro con escenarios de cambio climático que nos hacen pensar en su degradación. Tenemos problemas con el agua, con la transformación del suelo, con el incremento del crecimiento urbano también. ¿Qué debemos hacer en países como los nuestros para volver a relacionarnos de manera armoniosa con las montañas? Escucharlas. No, hay que escucharlas. Es cierto que el promedio final de esta cultura ancestral de más de 5.000 años es positiva, pero ahí también están las señas de dónde se fracasó, ¿no? Si no va para Catnamú y vi ahí un doble episodio de un niño y un efecto telúrico, y cómo se pierde, digamos, una parte de la cultura, entendemos que es un territorio que no estamos para jugar con él, es un territorio frágil. Este tema de los cambios climáticos no va a ser la primera ni la última vez que nos golpean, y hay lecciones aprendidas, así como hay impactos que se pueden minimizar, por decirlo menos, también existen una serie de ventajas y oportunidades que se pierden si es que no las entiendes. Entonces, yo sí creo que hay que mirar con detenimiento a la montaña. Tenemos un millón de andenes, hectáreas de andenes abandonados, mientras que vengo ahora de Berlín, de una reunión donde la preocupación son los suelos, ¿no? Estamos perdiendo los suelos y no llego a entender todavía por qué me dicen que son no renovables, y aquí hemos creado jardines babilónicos donde el suelo, yo me acuerdo de chicos me contaban que traían el limo del fondo de los ríos, y están ahí, y están ahí, y en algunos casos siguen operando, como Andamarca, Pampachiri, etc., y en otros sitios abandonados. Gracias. Gracias.